... Bueno, Cacho, gente traviesa. Acá estamos, ¿viste? Gente de... Siempre es difícil volver a casa, la película de Jorge Polaco. Bueno, Torres del Cel. Torres del Cel, doble apellido, negro con plata, de Santa Fe. Provincia de Santa Fe, capitán. Daddy Briba. Daddy Briba, este... Daddy Briba, nada más. Va a venir el mate. ¿Qué? Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Bueno, contame, ¿cómo es eso? Los Midachi trabajando en una película de Jorge Polaco. Bueno, en principio es una experiencia muy linda, nueva para nosotros y... Este... No sé qué más te puede interesar de lo que estoy hablando. No, no, no. A mí me gusta estar acá y, bueno, vine para preguntar cosas. Uy, sí, que la propaganda de la droga la vez pasada. Estamos muy contentos de haber hecho una película con Jorge, con Rubén Estela, con Daniel Miglioranza, con todo el elenco. Sin olvidarnos de ninguno, no nombramos más a nadie porque siempre te queda... Ay, chau, que no me entran. Qué guacho. Un beso para todos, ojalá que rompamos todo en el cine y vayan al cine a vernos porque vamos a matar. No, no, lo mismo. Apoyo a mi compañero y si querés te apoyo a vos también en todo esto que han dicho. Muy contentos por todo esto que estamos pasando. Me está dejando el canero. Y lo que vamos a pasar también. Y te voy a partir los labios de un beso. Ahora. Mi amor. Chau, viejo. Vamos con crema americana. Gracias.